¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá tu panita pinceladas, no se te olvide de dejar tu ID y tu plataforma que hasta el 15 estamos regalando Dagon Frozen, el Kuri, el Drone Pascal y el Drone Seeker Si, solamente deja tus datos y ya estás participando, después del 15 doy los ganadores en mi página web pinceladasgraficas.com Hoy vamos a analizar que otros nerfeos se aproximan para que tu evites seguir gastando recursos en esos ítems Ojo, me voy a basar en un reporte que hacen en Reddit, la comunidad Reddit que es muy buena, para sacar esta clase de información Este reporte nos indica que es lo que más se está utilizando en Liga Leyenda, que es la liga donde la gente más gasta pasta, si, dinerito en el juego Y bueno, te voy a hablar más o menos de lo que yo ya sé que sucede siempre en este juego, si, pero fíjate Yo leo en los comentarios que hay personas que no entienden por qué se dan los balances y piensan que si pinceladas o money gaming o cualquier otro canal se quejan de los chocochi, ya, listo Por culpa de los youtubers es que no sean las cosas, y no es así, es un modelo de negocio del juego que saca algo nuevo Te voy a colocar el ejemplo de chocochi, saca algo nuevo, esto salió en septiembre más o menos, septiembre, octubre Se vuelve meta porque tiene características que literal opacan a todo lo que existe ya en el juego Ya sabemos que los chocochi estaban sumamente chetados, siguió estando chetados Y fíjate lo que pasó después de los chocochi, el juego sacó a este robot con 6 anclajes ligeros Que cualquiera piensa, yo pensaba, esto se va a volver meta, pero no se ha vuelto meta, si, mucha gente lo utiliza, así que si Pero no se ha vuelto meta, meta en este juego es lo que más las personas utilizan porque tiene más ventajas, si Luego sacó este recientemente, el cookie, y tampoco ha encajado en el meta, si, muy poca gente lo utiliza Entonces, ¿qué va a hacer el juego? Va a sacar un tercer robot, que es este, que es el Scorpion 2.0, se llama Chen Low Y esta vaina todavía sigue matando todo lo que existe, entonces el juego toma la decisión Ya las personas han gastado recursos en el piloto del ocho cochi, sacaron un segundo piloto, sacaron una edición especial Han sacado ya al ocho cochi del mapa y lo van a nerfear Y yo creo que al ocho cochi le va a venir un segundo nerfeo Y ya te voy a explicar por qué, basado en lo que ya sucede en el juego, si Pero por esto es que los nerfeos se dan, porque el juego necesita que la gente comience a gastar recursos en el Dagon, en su piloto En el cochi, en su piloto, y en el Chen Low nuevo que va a venir, y en su piloto, si Ojo con eso, no se den engañar, que si uno se queja es porque está mal balanceado, obviamente Pero nada más por eso, si Ok, fíjense, les voy a dejar acá mi canal donde solo subo gameplays, si, no vos, solamente el gameplay allí Si se quieren suscribir para ver gameplays, suscríbanse, lo voy a dejar en el comentario fijado para que me ayuden Tengo la meta de llegar a mil suscriptores, así que pues, si me pueden ayudar, súper bien Ok, fíjate, acá tengo el análisis, esto es de diciembre, reciente, si, fíjate, diciembre Está en inglés acá porque es la comunidad en inglés, así Fíjate lo que sucede con los robots Hay demasiados robots en el juego, pero lamentablemente en ligas altas se ocupan pocos ¿Y por qué se ocupan pocos? Porque los robots nuevos, como el ocho cochi, tienen un tiempo de recarga de habilidad demasiado corto Hace demasiado daño, aguanta demasiado, y no hay nada que se le acerque para hacerle counters Hay algunas combinaciones, sí que sí, pero te hablo de forma general No vas a matar con una Natasha, con un Tyr, sí, con algo de esto a un ocho cochi Por eso es que se vuelve tan complicado estar en ligas altas, porque la meta destruye todo, sí Ok, entonces fíjate el ocho cochi El ocho cochi en diciembre sigue siendo meta En octubre cuando salió, se volvió súper meta y fue bajando, sí Pero sigue siendo la meta Luego tenemos a la opción, que sigue siendo la meta Y por aquí el Dagon lo comenzaron a utilizar Pero el juego quiere que la gente gaste recursos en el Dagon Plata, AU, Memorium, en el piloto, etc. Entonces fíjate lo que pasó con el Kuge Casi que es usado igual que el Limps, prácticamente es como un Limps, ¿sí? Entonces por eso es que se da el nerfeo del ocho cochi Pero si ustedes se acuerdan, cuando nerfeaban al Angler Que no fue un nerfeo definitivo La gente siguió utilizando al Angler Y fíjate, por aquí abajo Podemos ver al Angler, todavía la gente lo usa Entonces, ¿qué es lo que yo presumo? Que este balance no es suficiente para sacar del mapa al ocho cochi Va a seguir siendo bastante fuerte Hay que utilizarlo de otra forma, eso es todo Y quizás el juego tome la decisión en este momento De añadirle más balances negativos O más adelante hacerle otro balance En la opción siempre le hacen balances A los que vuelan titanes, robots Siempre los destruyen, ya sabemos Hawk, Path, Niersi Todos los que han sido mata titanes los nerfean muchísimo Así que esto no es sorpresa Y la idea, me imagino, del juego Es que esto se vuelva más atractivo Para que la gente gaste recursos subiéndolo de nivel Es así de simple Entonces yo presumo que el ocho cochi Va a ser nerfeado por segunda vez Y quizás el opción también ¿Qué le van a hacer a los fios? Lo que le hacen a todos los robos que vuelan Le quitan el escudo cuando va subiendo Sí, seleccionan al Hawk Seleccionan a todos Al Seraph, a todos Ya con ese nerfeo ya es bastante Sí, luego le quitan velocidad de vuelo Es lo mismo siempre con estos robots Por eso yo digo que los que vuelan Son la peor inversión que un free to play puede hacer en este juego Ahora, fíjate las armas Sorprendentemente, mira quién está de primer lugar La Reaper La Reaper fue balanceada Creo que eran ocho segundos Pasó a doce segundos el tiempo de recarga Pero a pesar de eso Esa capacidad que tiene De en una sola carga Destruir a un robot La sigue manteniendo en el meta Como la más utilizada ¿Sí? Y esto para mí Ya te diría que esto es una muy mala señal Para la Reaper Si ya la tienes maxiada Normal Pero si estás pensando subir un Crysis Full Reaper Yo lo pensaría Yo más bien me aguanto A ver qué sucede de aquí a unos meses Porque el juego va a sacar lo más probable Una nueva meta para campear Y bueno Ya sabemos lo que sucede Con lo que está de meta Pues aquí tenemos la Subduer Que es la nueva Sí, con efecto Rush Se ha vuelto muy buena Aquí está de segunda La Breezan Y la Ultimate Avenger La Ultimate Avenger Pero es prácticamente imposible De conseguir Así que bueno ¿Quién sabe si le van a hacer un balance? Quizás le hacen balance silencioso Porque a la Orcan Ultimate le hicieron algo silencioso Porque ya no funciona igual O a mí me parece que no funciona igual Pero bueno Acá la que tiene más pinta De algo negativo De aquí a unos meses O semanas Es la Reaper ¿Sí o no? Es fácil de entender Cuando vaya a venir algo nuevo Para campear Reaper quizás le dé otro ajuste Ok Aquí me voy con las armas medianas Como estábamos viendo Las armas medianas Mira esta vaina Todo el mundo está usando un Damper Mira el número O sea es algo impresionante Y por eso es que se da ese balance Obviamente que esto se da Porque las armas están sumamente Che Tienen un efecto Rush Que dura 15 segundos activo Prácticamente nada lo detiene Más o menos puede frenarlo El Fate Chief Frenarlo Pero sigue activo allí Entonces es una vaina loca Lo que sucede Fíjate que por aquí está la Ultimate Orcan La Abriss Esta escopeta La de Sieber Que tiene efecto Dot Y por aquí están las Ultimate La Mase Que es la escopeta ¿Sí? Última Corona Spike Hazard Fíjate la Spike Todavía sigue siendo usada Tiffon hace mucho año Con esta bicha Y de verdad que por ahí Lo he visto También con el Ocho Kochi Pero acá obviamente Que lo que da miedo Lo que da miedo De acá sería la Labris Sin duda alguna La Labris Porque es un arma De 500 metros Estas escopetas Quizás También dan un poco de miedo Yo tendría un poco de cuidado Con estas dos posiciones Me voy con las ligeras La Tamer Que es la misma familia Efecto Ross Este efecto Dot Estas son las nuevas Super chitadas Les van a quitar un poco de daño Lo que vamos a ver Acá abajo Tenemos la Magnetar Acá me da miedo La Magnetar Y la Kujet Porque se volvió muy buenas La gente las está usando En el Dagon La gente las está usando También en el Angler En el Nether Bueno Sin duda alguna Estas armas Dan un poquito de miedo Pero son armas viejas No digo que no suceda Ojo Porque fíjate Lo que le pasó a la Glory Que la destruyeron Antes de que saliera La versión Ultimate Para que la Ultimate Fuese Ultimate Entonces La Magnetar Me da un poco de miedo Ojo con la Magnetar Que me da un poco de miedo Pero hay que ver Que sucede Después de este balance Como queda este reporte El próximo mes Yo ya tengo 10 Magnetar Desde hace mucho tiempo Así que bueno No me quita el sueño Pero si tendría un poco De cuidado Porque he visto Demasiadas ofertas De el Blitz Con Magnetar Al MK2 Y quizás esto Empeore La situación de la Magnetar Ok El Titán Joder El Titán Es una vaina sin sentido Es igual que los Chocochis Salió el Newton El Newton No está mal De verdad que el Newton Es bastante fácil De destruirlo El problema son las armas Pero ya sabemos Que en el juego Hacen balances De una vez Y se quita todo el problema Armas y Titán balanceados Y se quitan el problema Ahora fíjate que El Newton Sigue siendo la meta A pesar de que salió Un Titán nuevo Y el Rook Está de tercer lugar Este Titán Eiffel Está ahí en la lucha Porque tiene demasiadas armas Cuando vuela Pero no es competencia Todavía contra un Newton Full módulo de daño Full tonance Full Entonces hay que tener en cuenta Que el Newton Tiene altísima probabilidad De balance Altísima Porque va a venir Otro Titán Ahorita sale un robot Lo más probable Es que luego venga Un Titán Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Hay que decirle al Newton Que va a recibir Un balance Es hipológica Y bueno Fíjate que el Minos Y el Luchador Están de últimos Y por la sencilla razón El escudo reflector Fue balanceado Bueno No fue balanceado Fue nerfeado Indirectamente Por las armas Ross Por la Tona Por la Full World Que así tengas el escudo Te matan Te hacen daño Y te matan Es como si no tuvieses escudo Entonces pues Prácticamente El Newton Es lo que más Probabilidad tiene De balance Y finalmente Las armas Ya sabemos La Fulgur Y la Tonance Es lo que todo el mundo Está usando Mira sin duda La diferencia es Abismal Aquí lo puedes ver Los números Así que Sin duda Yo diría Que estas armas Van a ser Nerfeadas Cuando venga Otro Titán Nuevo Porque tiene que suceder Así Para que el juego Pues siga sacando Contenido nuevo Y la gente Invierta en ese Contenido nuevo ¿Sí? Por eso es que Se dan los nerfeos Espero que te haya gustado Este análisis Tomes precauciones Si es totalmente Free to play Yo te diría Que lo mejor De Titán Que puedes invertir Sería el Indra Y el Rook Sí Pero yo Más que todo Me quedo con el Indra Por su habilidad Así Es muy Muy buena Y muy efectiva Se adapta Al meta Ya sea camper O ya sea A corta distancia Gente Se les quiere Pase amor Bye 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 Tienes Tienes